Ya van tres casas ahorita Podemos hacernos más tus ceritas ¿Por qué te censaron? Sí Aquí tenemos puros fleas picados Aquí es la cortez Oigan, ¿no conoces el Torres? Hay varios Muchachos afectados Bueno, pues aquí estamos En el centro de socorro De Isla Cortez Aquí en Navolato, perdón Donde, pues este sábado Ya van aproximadamente Los siete casos de jóvenes Que han sido Pues picados por mantarrayas Bastante trabajo Tienen aquí el personal Que ha estado atendiendo Pues a varios jóvenes De aquí, de este lugar Nos comentan que Pues ha sido De jóvenes y de personas Que han estado En el mar Y repetidamente Pues son picados Por estos Estos animalitos Es una Es una lesión Bastante dolorosa Tenemos un joven De aproximadamente Unos 20 años Más o menos Que la está sufriendo Bastante por la picadura De estos De estos animalitos Por acá también tenemos Otro joven Otro joven Que también le Le picó Otra mantarraya Aquí está descansando Mira ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo le fue con Con el piquete De la mantarraya? Sentí que picó Me vine corriendo En chinga Y sentía Todo el dolor Desde aquí Hasta acá Pero ahorita ya Después de que Me dieron medicamentos Siento el dolor Aquí nada más Ahí en el pie Sí En el pie Muy bien ¿Es bastante intenso Entonces el dolor? Pues sí Pero pues No sé No sé Como Es la primera vez Que me pica No sabría decirle Que dole mucho Comparado con otros Pero sí Dole Salimos Le dije a Jessica Voy para allá No Salimos a arrancar Si hace daño ¿Y aquí qué procede? Pues de otro momento En su caso Que se mellizó Trata de ponerse Fomentos calientes Fomentos calientes Calientitos Y No fue muy lejos No fue muy lejos ¿Dónde? ¿Fue piquete de montarraya Entonces amigo? Sí ¿Qué se siente La gente Porque la gente dice Piquete Y se imagina Hay piquetito ahí No Fue un dolor muy fuerte Que recorre hasta la isla Todas las piernas Se te entume Y como si te fuera Un calambre Y un ardor muy fuerte En donde fue el piquete Una sensación De ardor ¿Y qué les recomiendo Pues a los acargaros aquí? Porque cuando Les avisaron Que había animalitos ¿O no les avisaron? Pues sí No Ya después Cuando me había picado Ya me avisaron Que había mucho montarraya Que iban a decirle A las demás personas Porque salieron Muy bien Pues a cuidarse Y que se recupere Y ojalá Y no le No le traigan Ninguna consecuencia Gracias Bueno Entonces Así lo hemos quedado Y ya después Fue un... ¡Suscríbete!